¿Dónde voy a ir? No sé a dónde voy, llevo de aquí para ir al carro de una flor, de una flor no sé por qué, creo que me la encontré, un aranje de algún jardín, el viejo me dio y me salió a correr. Hoy me voy de viaje a buscar algo mejor, algo bueno, algo distinto, algo que me quite esta aburricción. Estar aquí, ya no sé para qué, igual ya me fui y no me quedé, lo mismo, igual es que lo mismo, es que bonita mi ciudad y eso para mí. Hoy me voy de viaje a buscar algo mejor, algo bueno, 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 algo bueno. ¡Au! ¡Au! Me interesa el viaje Por algo de emoción Al comer en mi De la libertad En mi calvidad A ti no me escribí A tu gusto cuando lo entiendo Y nace en el camino Es una mujer ¿Qué le gusta? ¡Qué le gusta? ¿Sabes que hicimos? Esa camisa Tu ven ee JUST ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!